Bien amigos de Maturini, estamos en el Monumental a pocas horas, a pocos momentos, minutos, de la presentación de Tony Dice, la melodía de la calle. Bienvenido, don Tony. Hola, ¿cómo estás? Juli, la primera vez aquí. Yo puedo hacer la primera vez en Venezuela, súper contento, se siente bien en el ambiente de Venezuela, la gente humilde. Mi segunda vez en Venezuela realmente, en el mundo. Vento Verde, me parece muy fanático ahí. Aquí estamos, en el lado de Poli, que hay un buen show, promocionando mi primer álbum, la melodía de la calle, Off de Ires, que se ha llegado en septiembre también. Y con la familia, en el lado de la familia, que tenemos nuestro nuevo equipo de trabajo, Martina Records, que viene acá en el Coral de Julio Porte, o Doña Vidal, un buen show, como se lo merece el fútbol. Tony, cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido ese recibimiento de este público venezolano? ¿Cómo ha sido ese Murilo Porte? Tiene que ser venido a ver desde la primera vez. Apenas me dejamos cantar ese tema de Isás, que tanto como hay, que no soy conocido aquí, no sé, no sé, no, pero claro, se siente la esponja de la ufórea del grupo venezolano, una verdad, se llevan, son muy los seguidores y lo viví en carne de acuerdo que fue una experiencia inolvidable para mí en Venezuela, es un evento de ambiente, que te puedo decir, es inolvidable, no sé, no me recuerdo cómo se llevaba a la república, está así. Toli, bueno, todos aquí quieren saber cómo comenzaste esta experiencia como cantante, como solista, hablas un poquito de eso. Yo, como cualquier otro joven, buscando oportunidades, conocí, me iba tocando todas las puertas, con un solo de las puertas, y todo comienza en un álbum donde a los grandes, con este dinero le dan oportunidades a los talentos, como te puedo decir, más que recarta la memoria de esto, el hito, le doy a los originadores, a John Mark, a David Hans Cacheta, a Don Omar que hace un año y dos, pues sin entender este servicio, y todo comienza en un disco llamado La Roda de la calle, donde salió emocionalmente este marido de los niños, y todo el glim, y fue un poco a poco, y fue un poco, ¿verdad?, ¿cómo te vino? ¿no?, a conocer, este, el sobreviviente, más su flow, en muchos, llegar a dos veces a salir, a producirse, como si vienes antes los vaqueros, para el mundo, y lo de las que siempre, siempre, siempre la gente vino aquí toda la química, le doy sin el perito, y, si volvamos lo que es W o el Fecol, pero, esa es mi familia, que siempre la hicimos en abril, en el disco, se llamaba la melodía de la calle, donde salió emocionalmente este marido, la calle también con mi hotel y aquí por aquí estamos continuando con nuestro trabajo cuando nos vamos a ir a la calle con Deire, 15 de septiembre estamos en la calle. Tony, en muchas veces aquí en Venezuela se pregunta, o sea, la gente no sabe, ¿cómo fue esa salida de W en récord? Háblanos un poquito de eso. Yo creo que es fuerte de eso, esto se trata de evolución, la verdad, los muchachos tienen que estar saturados en su trabajo, sino que están, como te digo, batiendo, cogiendo la bola, fichando la misma, pero es cuestión de la de seguir de continuar, tengo un buen equipo de trabajo, un increíble, le diría yo, con Kina Records, en donde Johnny está conmigo, está Mambró, Jaquín, Ben White, también está de espera, aquí es plan B, en Roderick, que evidentemente está super de machos, de hecho, muchos proyectos, es cuestión de la evolución, de traerle a la gente lo que se merece, no, pues la misma chubre, todo va. Hay un nuevo Tony después de esa salida, más fuerza, más... Seguro que si desde que ves compras la carátula, el 15 de septiembre, la me voy a la calle, van a ver la imagen de Tony, ya hay que conocer la voz, pero aún no puede verla, a veces la gente no conoce la persona, entonces este equipo de trabajo está más enfocado en las ideas, en mis ideas para convertirlas en proyectos, yo creo que eso es parte de él, entonces va a mover más ese enfoque, más ese enfoque de las ideas de Tony Gaze, y van a conocer un poquito mucho. Tony, como para el señor Andrea, que escriba esta vista, ¿qué consejo le da a los hombres? ¿Qué consejo le da a los hombres? ¿Qué consejo le da a los hombres? Bueno, todo se resume, para mí una sola palabra, disciplina, para todo, disciplina para levantar a los hombres, para la gente todos los días, para hablar a las provincias de Julio, para los hijos, para los hijos, para las disciplinas y para las disciplinas, en esta palabra, que te lleva al éxito, y yo creo que de decir lo que me parece, lo que le da a los hombres, Esto es lo que empezaron con Dios, que simplemente a veces nos viene del apoyo de Gandhi por José, 17, 18, esas ideas. En favor de Dios, siempre está, no creer en que nunca nos abandona y en este momento. Entonces, para hacer un saludo rápidamente a la página de nosotros, www.gretonburbano.net, la novela de la calle, con el de Aiza.de, me preguntó como si no supiera nada, que cuál era mi nombre y temblaba, la novela de la calle Updale, el 15 de septiembre.